¿En qué anda la actriz Daniela Alvarado, su madre, la primera actriz Carmen Julia Álvarez, y su esposo, el también actor José Manuel Suárez? Pues al parecer están en ensayos de una posible obra de teatro, junto a este video la talentosa actriz escribió, saliendo de ensayo, hashtag HLA experiencia muy pronto les contaremos de qué se trata, pero mientras tanto, ¿jugamos? ¿Qué creen que es HLA experiencia? Posdata, amigos, familiares y cercanos, abstenerse de comentar porque ustedes saben de qué se trata y no se vale que ustedes lo digan en el vehículo automotor. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones.